Vamos a uno de la banda, y nos dijo que esta noche Ángel iba a cometer un robo, así que lo fuimos a buscar. ¿Un robo en dónde, Jimmy? En la casa de los Hunthons. ¿Qué? ¿En nuestra casa de los Hunthons? Yo sabía que venías de una familia muy rica, pero... Manuela, esto está increíble. Mi departamento entero cabe en la sala nada más. Oye, vamos a que te muestro las habitaciones donde vamos a pasar mucho tiempo este fin de semana. Eso no puede ser. Manuela. No. Ángel entró a la casa, forzó la caca fuerte que estaba en el bar. Pero falta el vodka. ¿Yo lo traigo? ¿Dónde está? Está allá. Pero ¿sabes qué? Queda mejor con ginebra. Sí. La experta dice que es mejor con ginebra que con vodka. Buen sitio para una caja fuerte. Caja fuerte no es una mala palabra, ni siquiera para un exconvicto o sí. Es que mi papá es un paranoico. Tiene cajas fuertes en todos lados. Por si acaso algún día pasa algo. Se llevó un dinero que ahí había. Y bueno, cuando se disponía a escapar, se topó con dos de mis detectives. ¿Y lo arrestaron? En este momento está en la cárcel, ¿verdad? Manuela, Manuela. Ángel huyó en su moto. Hubo una persecución, llegaron hasta un puente y, bueno, hubo un enfrentamiento. Y uno de mis detectives le disparó. Ángel cayó al vacío y... Bueno, en este momento lo están buscando, pero lo más probable es que esté muerto. ¿Cuándo y dónde? Y yo con mucho gusto voy. Bien. ¿Crees que Manuel esté bien? Va a estar muy mal por un buen tiempo. Pero eventualmente va a salir adelante. Es mucha información por digerir. Sí. Bueno, eso espero, porque me urge hablar con ella. Hay muchas preguntas que le tengo que hacer. Bueno, yo les aviso cualquier cosa. ¿Ya te tienes que ir? Sí, me están esperando en el precinto. ¿Y Manuel? Está acostada, pero no para de llorar. Recuperarse de un golpe tan doloroso es... Es bien difícil. Adiós. Adiós. ¡Jimmy! Jimmy, espera un momento. Virginia, ya te dije que me tengo que ir. Por favor, Jimmy, en algún momento tenemos que hablar. Sinceramente, prefiero dejar las cosas así. Es que las cosas no son como tú te las imaginas, Jimmy. Por favor, déjame explicar. ¿Sabes de qué me di cuenta en estos últimos días? Que no se puede creer en la palabra de la gente. Frases como... Te adoro. No puedo vivir sin ti. No significan nada si uno no lo respalda con sus acciones. ¡Tenía miedo! Tenía terror de lo que me ibas a decir esa noche, Jimmy. Porque yo estaba segura que lo que quería hacer era terminar la relación. ¿Terminar la relación? ¿Pero qué pasó por tu cabeza? ¿Y qué otra cosa podía hacer, Jimmy, si lo único que habíamos hecho era discutir todos esos días? ¿Qué hiciste? ¿Qué hiciste, eh? ¿Correr a los brazos de tu amiguito Mauricio? Mira, Virginia. Lo mejor es que haya pasado lo que pasó. Total, esta relación no iba para ninguna parte. Que tengas una... Que tengas una excelente vida. Dime. Dime, por favor. Dime. Pase, por favor, señorita Dávila. Pero no toque nada. Aún estamos recolectando la evidencia. Ay, por favor, Mike, no me tienes que tratar de usted. Gracias, Virginia. Esto es un desastre. Sí, así es. ¿Y Jimmy? Jimmy, Jimmy está en el precinto. Ah. Todavía no entiendo cómo pudo abrir la caja fuerte. Bueno, utilizó este soplete y alguna herramienta. La encontramos en ese morral, junto con los planos de la casa, que lo dejó cuando escapaba. ¿Encontraron el cuerpo? No, aún no. Bueno, por favor. Señor, si puedes ver esto, esto fue lo que encontramos fuera de la caja fuerte. Dime si crees que falta algo. El tipo evidentemente conocía la clave de la alarma. No forzó ninguna ventana, ninguna puerta. Claro. Tuvo todo un fin de semana para memorizarse la casa, claves, en fin, todo lo que le hacía falta para poder entrar. Es que todavía no lo puedo creer. ¿Y Martín, que no lo vio? Debe estar afuera con los otros oficiales, viéndolo de la alarma. Sí, sí, por favor, permíteme. Gracias. No sé, yo creo que mejor es llamar al Fausto, ¿no? Ay, no, mamá, no te preocupes, ya se ve mejor, ¿no? ¿Te sientes mejor? Sí, me siento mejor, estaba débil, eso es todo. Es que con lo poco que ha comido. Detective, le pido que se marche. Ya indispuso bastante a Manuela. Y el hecho de que se sienta con cierta cercanía con la familia, ¿no le da ni...? No tengo ninguna cercanía con ningún miembro de su familia, señor. Por lo menos ya no. Así que puede estar tranquilo. Papá, tú y mi mamá deberían ir a descansar. Yo quiero colaborar con el detectivo de la investigación. Y tú también, Martín. Cualquier cosa que necesites, a cualquier hora, me llamas. Gracias por venir. Yo voy a estar en mi departamento, ¿sí? O más cualquier cosa. Seguro. Sí. Virginia. Hace unos días te hice una propuesta y aún no me dices nada. Necesito que me des la respuesta. La respuesta es... Sí, papá. Acepto. Magnífico. Lo sabes, la alegría que me das. Aníbal, ¿los acompaño en su departamento? Sí, por favor. Todavía no logro reponerme de la sorpresa de la noticia. Llega. Sí. Ya. Gracias. Adiós. Virginia. Martín. Hola, Virginia. Mike. Estaba... Bueno, estaba esperando que Jimmy terminara de hablar con Manuela. Ah. ¿Sabes si hace mucho que entró? Unos 20 minutos. Lo mejor será que no los interrumpa ahora. Esta no va a ser una conversación fácil. No. Ah. ¿Es cómodo el piso? No. Bastante incómodo. ¿Puedo preparar café y así esperas a que Jimmy termine? No, gracias. Yo estoy bien aquí. Gracias. Mike. Por favor. Gracias. Está bien.